Tengo 13 años de trabajar con aves y nunca había trabajado con aves playeras, no sabía nada de ellas. Encima de todo aquí en la costa sur, estaba como abandonada en el sentido de que no se hacía investigaciones, no se trabajaba. Las aves playeras nos dan como una luz de lo que está pasando en los hábitats costeros. Ellas son las primeras en que si se desaparecen todo lo que hay en el hábitat, ellas desaparecen. Hay historias de que la gente sí está cambiando la mentalidad, o sea, sí se ve que dejamos una huella en cada comunidad donde uno va, les enseña y va con la gente. Entonces sí, sí se ve el cambio. Entonces eso creo que va a ser beneficioso a largo plazo porque entonces ya la gente las va a proteger más y más, digamos. Entonces más años uno haga el trabajo, más logra como visualizar lo que está pasando. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!